Eres nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro, así que es el mejor No lo cambiaría por nadie Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Hola chicos, ¿qué pasa? Tengo una invitada muy especial para todos ustedes De las Islas Canarias a jugar de los perros Por supuesto, estoy hablando de Vicky Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien para ti? Sí, muy bien, aquí en casa confinados Como un tercio de la población mundial Aquí estamos metidos en casa para respetar El tema de los contagios Y nada, genial Es la misma cosa para mí Siempre estoy en la casa todos los días En lunes, martes, magoas Pues no es todos los días Porque a veces cuando estoy trabajando En mi trabajo principal en el supermercado Siempre estoy jugando mi tiempo para ayudar a otros clientes de varias partes de mi estado Por ejemplo, estoy limpiando los baños Estoy regresando canastas en mi propia tienda Y pues nada es bastante difícil Especialmente con los horas y mucha gente en mi supermercado Y pues para el caso de nuestro papel higiénico No podemos encontrar ninguno papel higiénico para nuestro caso Porque si puedes entrar en nuestras tiendas No hay papel higiénico para nada ¿Es la misma cosa para España? ¿No hay papel higiénico en tu isla? Bueno, aquí el tema del abastecimiento general Está bastante bien controlado Yo no he tenido problema de nada Incluso la semana pasada Se decía por redes sociales Que por ejemplo no había harina Y claro, no hay harina Porque la gente está aburrida en su casa Y hace postres Y por eso no hay harina Pero no porque al día siguiente Ya había harina normal y corriente Pero el tema del papel higiénico Al principio sí que cundió el pánico Yo creo que ahí ustedes lo tienen Como más atrasado todo este tema O sea, llevan mínimo dos o tres semanas De retraso con el tema del confinamiento Y sí, al principio de los primeros días Sí había problemas con el papel higiénico Pero ya no hay Yo no he tenido problemas de ningún tipo Con el tema del papel higiénico Aquí en Canarias ni en España en general Entonces yo creo que eso Yo creo que eso es una cuestión temporal O sea, porque la gente Al principio pues ha hecho Acaparamiento del papel higiénico Pues no se sabe por qué Y bueno, eso ya pasará No se preocupen Porque eso pasará Porque el papel higiénico no se va a acabar Entiendo, entiendo Pues empezamos con la primera pregunta Para ti, para tu canal Y pues ¿cuál es la historia detrás de tu canal? Porque prácticamente para mi caso Para mi canal Hace más de Más de ocho años Desde mi primer canal De YouTube Pero ahora mismo estoy usando Mi cuenta para mi nuevo canal Desde Dos mil Dieciséis Pero es todo Pero para tu caso Fue muy difícil Para encontrar mucha gente Con tus puntos de vista Y pues nada ¿Cuáles son tus temas para tu canal? Y es muy fácil Para encontrar temas Para hablar en tu canal Bueno pues La primera parte de la pregunta La historia detrás de mi canal Nada No tiene No tiene mucho misterio Yo simplemente Estaba cansada Del feminismo hegemónico Que nos dice a las mujeres Cómo tenemos que pensar Cómo lo que tenemos que hacer A mí no me ha dicho En mi vida Jamás Nadie Cómo tengo que actuar Ni cómo tengo que pensar Ni lo que tengo que hacer Y menos me lo van a decir Niñas de De veinte años O de dieciocho años ¿Sabes? Entonces También Pues porque me preocupa Que El feminismo Este En los medios De comunicación Tanto de Tanto de De aquí de España Como en todos los demás países En Europa Y en Estados Unidos Está dominando Todo el relato De De los medios de comunicación Como eso Es algo que permeabiliza En la sociedad Y que se dan Por sentada Un montón de cosas Que no son ciertas Como por ejemplo Que las mujeres Tenemos menos derechos Que los hombres O que sin un Sin alguien O sea Sin un poder Superior Superior a nosotras Que en este caso Sería el Estado Estaríamos desvalidas En la sociedad Esas son cosas Que no son ciertas Que no son verdad Que tanto el tiempo Como la experiencia Nos han demostrado Que no son ciertas Y eso son cosas Y eso son cosas Que a mí me gusta Desmontar Un poco en mi canal Lo hago Como ya hay muchos Canales Que lo hacen Yo lo hago A través de la cultura Pop Que sería de Hablando de cine De dibujos animados Que es lo que me gusta A mí De cómics Y de videojuegos Esas son las cosas Que a mí me gustan Y yo creo Que es un poco Donde Donde se está dejando Se está dejando Penetrar ese discurso Que es potencialmente Dañino Para la gente joven Ese es mi punto De vista Luego Hay otra parte De la pregunta Que me hace Es que si hay gente Que tenga los mismos Puntos de vista Que yo Yo creo que sí Que la verdad Que somos bastantes Personas que somos Antifeministas Pero así Además es que Yo no soy Yo no creo Que haya un feminismo Bueno O sea para mí El feminismo es malo Siempre Porque es una forma De sexismo Entonces Y es una forma De dividir a la sociedad Eso por un lado Y aparte porque También si te pones A investigar un poco La historia del feminismo En ningún momento Han buscado la igualdad Desde ningún Punto de vista histórico O sea Desde un punto de vista histórico Jamás el feminismo Ha buscado la igualdad La igualdad Se ha conseguido Gracias a otro tipo De movimientos políticos Que yo considero Como por ejemplo El liberalismo O como por ejemplo El capitalismo O sea Yo creo que En un país Donde hay capitalismo Donde hay libertad de mercado Es un país Que es libre Para que las mujeres Puedan competir En igualdad de condiciones Eso es lo que yo Lo que yo creo Que ha ayudado A las mujeres A Bueno Pues a estar Al mismo nivel Que los hombres Y luego pues eso Yo creo que no hay No hay problema En encontrar En encontrar gente Con mis puntos de vista Hay muchísimos youtubers Que Con los que Nos llamamos La resistencia O disidencia Y no hay No hay mayor problema En ese sentido Luego Buscar temas Para mi canal Es un poco Lo que más me cuesta Porque Aunque hay mucho material Porque los Los Social Justice Warriors Siempre se Porque no solamente Criticó el feminismo También criticó Todos estos movimientos Pues eso De Social Justice Warriors De De llorones Profesionales Que no hacen otra cosa Sino Quejarse En las redes sociales Porque Yo que sé Pues porque Hay whitewashing En una película O porque hay Machismo Ellos llaman machismo Yo que sé A una película Como Sonic Por ejemplo Para ellos es machista No sé Un montón de cosas ¿No? Que O por ejemplo Pues nada Ensalzar películas Que son malas Como Los Ángeles de Charlie O películas como Harley Quinn O sea Este tipo de cine Que ellos ensalzan Como si fuera un cine A seguir Un ejemplo De cine a seguir Cuando en realidad Son películas malas Que lo único que tienen Es un mensaje Pues La verdad es que Aunque hay muchos Muchos casos De este tipo De Pues no De problemas De esto Pues eso Que los Social Justice Warriors Se quejan en redes sociales En Twitter Etcétera Aunque todos los días Nos dan material Para poder hacer vídeo A mí no me gusta repetirme Y el tema es que Muchas veces Pienso que si Sacara un vídeo semanal O dos vídeos a la semana Me estaría repitiendo Estaría repitiendo El discurso Que quiero que llegue A la gente Y por eso No No lo hago No lo hago Para que O sea Hago Intento Por ejemplo Si ha abordado el feminismo En un vídeo anterior Intento en el siguiente Abordar otro tema distinto Pero siempre En base a las películas En base a videojuegos Y en base a ese tipo de cosas De cultura pop Entonces por eso Me cuesta mucho Encontrar temas Porque no quiero repetirme Si yo fuera como Muchos youtubers Que hay Que me encantan Ojo Que no los critico Pero hay muchos youtubers Que son de cine Antiprogre O antisocial justice warrior Que comentan todas Y cada una De las noticias Que van saliendo Que pasa Que todos los vídeos En el fondo Acaban teniendo El mismo mensaje Y yo eso Evito un poco Evito un poco Que me suceda a mí Por ejemplo El vídeo próximo Que voy a estrenar Es un vídeo En el que hablo De por qué Las princesas Disney No son Machistas Es a raíz De un artículo Que encontré En internet En el que dicen Que las princesas Disney Todas Todas las princesas Disney Todas son machistas O sea Todas tienen Una conducta Misógina Hacia las mujeres El tema es que Yo lo que intento Decir es Negar la mayor Y desde la Negar la mayor Significa Decir que no A la raíz De esa afirmación Que hace ese artículo Y decir Porque desde Blancanieves En adelante No puedes decir Que las princesas Disney Son machistas Ninguna Y argumentándolo Y tal Bueno Ver mi próximo vídeo Que yo creo Que os va a gustar Y por ejemplo Esto es un tema Que aunque me meta Con el feminismo Nunca he tratado En el canal O sea Nunca he defendido Desde una postura De por qué Hay que ensalzar La figura De las princesas Disney Como modelo Femenino Para las mujeres Porque tienen Muchísimos matices Y luego Pues eso La verdad Es que Ese es el tema Principal De Por ejemplo De mi próximo vídeo Pero para poder llegar A esos Pues a ese tipo De temas He tenido que descartar Muchísimos anteriores O muchísimas noticias De por ejemplo La directora De Aves de Presa Dice que Su película Es De Aves de Presa De la de Harley Quinn De Birds of Prey Dice que la película Ha llegado en el mejor momento Y que es una película Feminista A tope No sé qué No sé cuánto Bueno yo ya hice Un vídeo De Aves de Presa No quiero tener que repetir Lo mismo que dije En un vídeo anterior Por eso Me cuesta bastante Conseguir temas Para mi canal Es muy interesante Que te mencionas Que hay varios Artículos Con varias Tontillas Por ejemplo Los de Las princesas Disney Pero para Nuestro caso Para mi país Tenemos muchos Artículos Todos los días Por ejemplo Tenemos muchos Canales de YouTube Por ejemplo MTV News MTV News Y tenemos Otros canales Por ejemplo BuzzFeed Hablando de Termas como Así Todos los días Y también Tenemos muchos Problemas Para nuestras Universidades Por ejemplo Tenemos Espacios Seguros Y Verías Muchos Artículos Todos los días Es la misma Cosa Para España Hay muchos Espacios Seguros En tu país O hay una Diferencia En tu país Bueno Lo que comentas De MTV News Y BuzzFeed Nosotros también Lo tenemos aquí Traducido al español Son los mismos Artículos Tal cual Que vienen De allí Y son traducidos Aquí Y bueno A los Social Justice Warriors Les encantan Y les encanta Compartirlos Y yo Me río Muchísimo Con todas las cosas Yo me acuerdo De hecho De un artículo De BuzzFeed De hace dos años O por ahí Que te decía Te recomendaba Beber tu propia orina O sea Eran cosas Son cosas De verdad Absolutamente Ridículas Que yo Cada vez Que alguien Postea Algún artículo De BuzzFeed Yo le pongo El artículo De beber tu propia orina O sea Le digo Ese es el nivel ¿Sabes? O sea No voy a entrar A discutir Ni a debatir Porque este medio Promociona Este tipo De conductas ¿Sabes? O sea Que en fin Que están a ese nivel ¿No? Y bueno El tema Aquí no hay Espacios seguros En universidades Tal cual Como los tienen allí Pero bueno Tiempo al tiempo Porque este tipo De cosas A ellos les encanta Y yo sé Que por ejemplo En México Hay vagones de tren Solo para mujeres Ojo También en Japón Hay vagones de tren Solo para mujeres Entonces Bueno Esto sucederá Tarde o temprano En la universidad española Estoy convencida Porque Yo Terminé Mis estudios universitarios En el año 2010 Y ya O sea El discurso Hegemónico Era Pues el discurso De la posmodernidad Y de todo este tipo De cosas Que al final Derivarán En todo esto Ahora mismo No lo hay Pero lo que sí Que tenemos en España Es la carrera De estudios feministas O sea Es una carrera universitaria Que se llama Estudios feministas Que dime tú Cuando salgan De la carrera Con su licenciatura A qué se van a dedicar O sea Son gente Que no va a servir Para nada En la sociedad Y luego encima Culparán al capitalismo Y al libre mercado De que Son opresores Porque ellas No encuentran trabajo Con sus estudios Feministas Que a ver Para qué sirve eso ¿Sabes? No tenemos espacios seguros Pero tenemos cosas Que a lo mejor Son hasta peores En España Tenemos la misma cosa Para nuestro país Por ejemplo Tenemos los estudios Para feministas Pero decimos Estudios de género Para nuestro caso Para nuestras universidades Y bueno Para mucha gente Aprende muchas cosas Por ejemplo Interseccionalidad Creo que es la misma palabra En español Interseccionalidad Y pues nada Y a veces Hay muchas protestas En universidades Hay muchos casos De denuncias falsas Y pues Para tu caso Es muy fácil Para encontrar Varios casos De los denuncias falsas Por ejemplo Para nuestro caso Tenemos muchos casos De los Rolling Stones Que más De Masters Girl Y pues A veces Hay muchas personas Que piensan Que todas las mujeres Son inocentes Pero no es cierto Porque a veces Es cierto A veces Hay muchas más víctimas De varias mujeres En todas las partes Del mundo No estoy diciendo Que no hay víctimas Con mujeres Pero A veces Hay muchas denuncias Falsas De ellas Y pues Para el caso De los hombres No tenemos Mucho tiempo Para pensar Que Si los hombres Son víctimas También Has mencionado Una palabra Que a mí me hace Mucha gracia Que es lo de Interseccionalidad Que Ellas la utilizan Tanto el tema De los estudios De género Las feministas O social justice Warrior Utilizan esta palabra Interseccionalidad Para imponer Su ideología En todos Los Estratos sociales O en Toda la población O sea Para ellos Algo interseccional Es Simplemente Imponer su ideología A todo el mundo Básicamente Eso es Interseccionalidad O sea Desde que Ellos te marcan Un discurso Que tiene que ser Aceptado Por todo el mundo Independientemente Si eres hombre Mujer Blanco Negro Latino Yo que sé Lo que sea Pero tú tienes que Adoptar ese discurso Y entonces Como no te puedes salir Porque si te sales Ya eres Ultra Neoliberal De derecha Facha Nazi Si te sales De ahí Pues eres eso Entonces Si no Tienes que estar Dentro Pero ellos No lo llaman Imposición O no lo llaman Autoritarismo O no lo llaman Imposición De su ideología No Ellos lo llaman Interseccionalidad Es una palabra Nosotros lo llamamos aquí Palabra policía Una palabra Que sirve para marcar Al contrario Por ejemplo En España Utilizan El lenguaje Inclusivo Que no sé si Claro Allí en Estados Unidos No hay diferenciación De los adjetivos En femenino Y masculino Pero en España Si hay Entonces Al utilizar Por ejemplo El sistema Que ellos hablan El lenguaje Inclusivo Ellos están Utilizando Ellos están Utilizar el lenguaje Inclusivo Es A ver si te lo Si te lo puedo explicar Ellos Al utilizarlo Se definen A sí mismo Y a ti Que no lo utilizas Te marcan Como el enemigo Simplemente Utilizando Ese lenguaje Por ejemplo El todes Todes nosotres Les chiques Y todo este tipo De lenguaje Que está mal dicho Que está mal hablado Eso no se puede decir Está mal Porque Por ejemplo En castellano Tenemos el El lenguaje O sea El Pronombre No marcado Es el masculino Por lo tanto El masculino Es el inclusivo El que incluye Al femenino Y al masculino Entonces bueno Esas son cosas Que te enseñan En el colegio Pero que a ellas Les da igual Eso por un lado Luego El tema De las denuncias Falsas A nivel Mediático Se ha visto Se ha visto Por ejemplo Con todo el tema De Johnny Depp Por ejemplo Que ha sido Un escándalo Muy fuerte Pero por ejemplo En España Tenemos el caso Hay un youtuber En España Que se llama Dallas Review Y que este chico No ha hecho nada No ha cometido Ningún delito Y ahora Automáticamente Te conviertes tú En machista Y te conviertes tú En pues eso Lo que hemos dicho Prácticamente una nazi Fascista Y todo eso Por defender a una persona Que hasta la propia justicia Le ha dado la razón Entonces bueno A esa persona Le han hundido la vida Se la han hundido Directamente O sea Gracias a denuncias falsas A que se han creado Grupos de chicas Que ni siquiera Le conocen personalmente Para denunciarlo O sea Chicas que no le conocen Que han ido a los juzgados A ponerle una denuncia O sea Como digamos Conspiraciones O con plots ¿Sabes? Contra él Y él En los medios de comunicación Españoles Siempre lo ponen Como el La persona Vamos El enemigo Público número uno De España Y de YouTube Básicamente es El peor YouTuber Para la prensa ¿No? Y aún así Aunque haya ganado juicios Y tal A ellos les da igual Nunca van a pedir perdón Y nunca se van a Arrepentir De todo lo que le han hecho Es evidente Que hay mujeres Que Hay mujeres que son víctimas De malos tratos Evidentemente Pero también hay hombres Y aunque el número Sea inferior Eso no quita Que el delito Sea el mismo Pero es algo Que no entienden Porque ellos Los social justice warriors Que conciben el mundo En departamentos estancos O sea En departamentos Como en contenedores En contenedores De que Te tienen que etiquetar ¿Sabes? Y como te salgas De esas etiquetas Entonces ya estás Contra ellos Ese es el tema Que ellos no conciben El mundo De una manera Heterogénea De una manera líquida Ellos lo conciben De una manera Pues eso Sólida Y que tú eres Yo que sé Yo soy una mujer Pues yo tengo que ser de izquierda Tú eres una persona Eres negro Tienes que ser de izquierda Tú eres una persona Blanca Con los ojos azules Tienes que ser de derecha Ellos solamente Conciben el mundo De esa forma Entonces no Para ellos La sociedad Es eso Todo tiene que estar Etiquetado Y luego Evidentemente Hay hombres que son víctimas Pues el caso Que te acabo de dar De Dallas Review Por ejemplo Él es la víctima Sin embargo Para todo el mundo Él es el culpable Él es el criminal Y da igual La de veces Que él haya sacado Las resoluciones judiciales Haya aportado pruebas Verídicas Contra pruebas Inventadas Contra pruebas falsas Yo te doy el ejemplo De este youtuber Porque es el más evidente Y el contra el que más se ha ido Y en España Es un escándalo Todo lo que le ha sucedido a él O sea La prensa A día de hoy Todavía le sigue llamando Maltratador O también Como le acusaron También Hasta de pederastia O sea De cosas muy graves Y la prensa A día de hoy La prensa Hay memes Por todas las redes sociales Memes que he visto Hoy A día de hoy Cuando esto pasó Hace más de un año Cuando ya se Resolvieron su juicio Hace más de un año Al día de hoy Todavía hay memes Insinuando Que Dalas es pederasta O sea Bueno Es que es increíble Lo que se ha hecho Con ese chaval Y por eso Cada vez que me mencionan El tema De que hay hombres Que son víctimas También De denuncias falsas Yo me acuerdo De este tema De este caso Porque este caso Ha sido el más evidente Y la verdad Que es muy triste Es muy triste Que estemos Separando los delitos En función De quién los comete O sea Un delito Es menos delito O es menos grave O directamente No es delito Si Quien lo hace Es una mujer Sin embargo Si lo hace un hombre La reacción Es sobre Sobre proporcionada Entonces bueno A mí me parece Que directamente Estamos en una En una En una época En la que estamos segregados Ahora mismo Hay una segregación Hay una segregación Incluso judicial Por lo menos En España Las leyes Son distintas Para hombres Que para mujeres En España Ya es de facto Te discriminan Por tus caracteres Identitarios Cosa que a lo mejor O sea Que a lo mejor No Que ha pasado En otras épocas Y ya sabemos Cómo ha acabado Entonces bueno Pues ahora mismo Estamos en eso Es muy triste Que hay varias leyes En contra Los hombres Para tu país Y es cierto Que hay varias leyes Por ejemplo La violencia De género Y si significa Si para tu país El tema Del solo Si es si Bueno Ha quedado Un poco Sepultado Con todo el tema Del coronavirus Y tal Pero vamos Era una ley Vamos a ver Es un anteproyecto De ley Y en realidad Lo está Lo está promoviendo Una parte Del gobierno De coalición Que hay en España Ahora mismo En España Quien gobierna Es el Partido Socialista Junto con Podemos Que es un partido Comunista Directamente Entonces ahora Tenemos aquí Un gobierno Bastante Bastante Horrible Pero bueno Es lo que ha votado La gente Y esto es así Pues ellos Estaban haciendo Antes de todo El tema del coronavirus De que llegara Y todo esto Un proyecto de ley Para Pues eso Para decir Que solamente En una relación Sexual Solo La palabra Sí Es consentimiento Explícito ¿Vale? Es consentimiento Entonces Todo lo que esté Por fuera de eso Es una violación O sea A ver Ellos no entienden Cómo funciona La seducción No entienden Cómo funcionan Las relaciones Entre hombres y mujeres O incluso Las relaciones De parejas Ya estables Porque esto Esto también Afecta A parejas Estables O sea Si tú Por ejemplo Mantienes relaciones Con tu mujer O con tu esposa O con tu novia De toda la vida Y ella no te da Un sí Explícito Eso también Es una violación Pero No se da El ejemplo opuesto Es decir El consentimiento Del hombre No 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 Vale nada O sea Esta ley Solamente es para mujeres Y para mujeres Heterosexuales ¿Vale? Aquí O sea Todo el tema De las leyes De violencia De género La ley Biogen Como la llamamos Aquí para abreviar La ley de violencia De género Que está En vigor Desde el año 2004 Es una ley Homófoba Porque ignora Por completo A las relaciones De parejas De dos hombres Y de dos mujeres También Entonces Solamente Es para parejas Heterosexuales Si hay Una pareja De lesbianas En la cual Una de las dos Pega a la otra A la otra mujer Eso no es violencia De género Eso estaría En la tipificación Legal Sería Violencia Doméstica Que es como Estaba antes Y era una ley Que no discriminaba A nadie Según su orientación Sexual Sin embargo La ley De violencia De género Discrimina Para empezar Discrimina La orientación Sexual Luego Nos llaman Homófobos A los que estamos En contra De todos estos Movimientos Pero bueno Los homófobos Los primeros homófobos Son ellos Eso es lo que Es de entrada Luego son sexistas Y son machistas Porque Para mí El feminismo Es machista Porque Le presupone A la mujer Una debilidad Que en realidad Yo pienso Que no tiene Que las mujeres No tenemos Esa debilidad Bueno Pero eso es otro tema Entonces bueno Pues esta ley Estaba Prevista Para ser Aceptada O para ser Promovida Antes de la Del día Del Del día De las mujeres El 8 de marzo Que fueron Cuando se Provocaron Todas O sea Cuando se Provocaron Sí Todas las manifestaciones Cuando ya El coronavirus Estaba Campando a sus Anchas En España Eso Tampoco También Es una Propaganda Evidente Desde Desde el gobierno Pero bueno Salió la ley La ley El anteproyecto De ley Porque ni siquiera Ha llegado a ser Todavía Pero bueno Lo estará O sea La La aceptarán La ley Estoy convencida Todavía no está Pero bueno Lo que dice esa ley Es eso Básicamente Que es El consentimiento Solamente lo otorgan Las mujeres Y que solo Con la palabra Sí Otra cosa Muy importante Es que Estaban también Regulando Cuando el mismo En la misma época Estaban regulando Querían regular El tema de los piropos Un piropo es Algo bonito Que le dice un hombre A una mujer O que le dice una mujer A un hombre Da igual Un piropo es Ambivalente También el tema De los piropos De decirle a una mujer Pues ay que guapa estás O de decirle Ese tipo de cosas ¿Cómo lo van a Prohibir? ¿O cómo lo van a Regular? Bueno pues Es única Y simplemente Con que la mujer Se sienta ofendida Si la mujer Se siente ofendida Por el piropo Entonces es delito Si no se siente ofendida Entonces no es delito Entonces es un piropo Normal y corriente ¿Qué pasa? Que estamos legislando En base a los sentimientos ¿Vale? Eso es Bueno pues Populismo De toda la vida Y en base a ese tipo De políticas Se han llegado A estados Autoritarios Y a estados Pues totalmente En los que No importan Las leyes Y las leyes Son distintas Para unos Que para otros Y lo que tú decías De los vagones Lo que decíamos antes De los vagones En México Es claramente Algo Pues Un Estado de segregación Y es donde estamos Ahora mismo Tanto en México Tienen eso Pero nosotros En España Tenemos Pues eso Que las leyes Por ejemplo Con la ley De violencia de género Tú denuncias Viene la policía A tu casa Sin preguntar Absolutamente nada Sin aclarar Absolutamente nada In situ Se llevan Al hombre Y este puede pasar En torno De 24 horas A 72 En un calabozo ¿Vale? Sin juicio Sin nada Simplemente en un calabozo En la cárcel ¿Vale? Y luego ya Se le pasa por un juicio Que aquí se llaman Juicios rápidos Que suelen ser Pues eso A los dos o tres días Que ha sucedido El suceso Entonces bueno Pero ese tiempo Que el hombre Está en la cárcel Ese tiempo No se lo quita a nadie Sea verdad O sea mentira La acusación ¿Vale? Pues así estamos Ahora mismo En un estado De completa segregación Ya no solamente Por tu sexo Sino también Por tu orientación sexual Porque repito La ley de violencia De género O la ley Del solo sí es sí No se va a aplicar A parejas homosexuales Solo a parejas heterosexuales Entonces estamos Estamos en un momento De verdad Que es bastante Bastante preocupante ¿Vale? Eso es lo que pienso yo Que estamos en un momento En el que nos deberíamos De preocupar muchísimo Es muy interesante Que te mencionas Que la ley De violencia De género Es una forma De homofobia Pero cierto Es devotivo Pero cierto Porque prácticamente Es importante Que tenemos Las mismas leyes Para todos Y no Para un solo género Un solo sexualidad Porque necesitamos Ser iguales Ante la ley Bueno Para mi próxima pregunta Para ti No lo sé Es bastante difícil Después de tu discurso Bastante difícil Pero bueno Vamos a ver Durante el otro día Hablamos de los animados En particular Muchos animados De Estados Unidos Mi país Y pues hablamos De cosas como Por ejemplo De Nickelodeon Porque prácticamente Es bastante difícil Para ver servicios En España Cierto Porque puedo regular Que te mencionas Que para el caso De muchos shows De Nickelodeon Hay varios Programas En Disney Y pues para mi caso No hay muchos shows De Nickelodeon Para Disney ¿Y por qué es como así En España? Bueno El tema es que Disney No es solamente Una productora Sino que también Es una distribuidora Entonces por ejemplo En España Disney distribuye Varios contenidos De Nickelodeon Como por ejemplo Los Padrinos Mágicos Ese show Aquí se puede ver En Disney Plus Pero antiguamente En el canal Disney Normal Que había En la televisión Por cable Nickelodeon Tuvo su canal Aquí en España Durante muchos años Cuando yo era pequeña Pero luego desapareció No sé por qué Y entonces hay Diversos shows Como por ejemplo Bob Esponja Que lo han seguido Poniendo Por ejemplo En la televisión Pública española Es donde ponen Bob Esponja Y por ejemplo También Hay una televisión Privada De animación O sea de animación De infantil Que se llama Boeing Que pertenece Al grupo Mediaset Que ponen Agallas El perro cobarde Corage Es que no sé Cómo se dice No me acuerdo Cómo se decía En inglés ahora Sé que se llama Corage Coward O algo así No me acuerdo Pues eso lo ponen En Mediaset Es que depende Yo creo que Nickelodeon Vende los programas Pues a quien se los compra ¿No? Y en el caso de España Por ejemplo Pues eso Los padrinos mágicos Lo ponen En Disney O sea Lo distribuye Disney También Disney Distribuye En Europa Creo que también En Estados Unidos Todas las películas Del estudio Ghibli Las de Miyazaki O sea El viaje de Chihiro Totoro Y todas estas ¿No? La princesa Mononoke Y todas esas Las distribuye Disney Entonces tú ahora Cuando ves un DVD De De Viaje de Chihiro Por ejemplo Te aparece que La distribuidora Es Disney ¿No? Que me parece Que se llamaba Buena Vista Internacional O algo así Que ya Directamente Creo que ese nombre Ya no lo usan Y directamente Utilizan Disney Entonces sí Disney también Actúa como distribuidora Sobre todo Me imagino Que en países Donde Donde a lo mejor Hay determinados shows Determinados programas Que no Que la propia productora No puede traer Por motivos Pues lo que sea ¿No? Ese tipo de De cuestiones Corporativas Que no sé yo Cómo Cómo funcionan Realmente Pero sí La verdad Que aquí Disney Tiene bastantes Bastantes cosas De Nickelodeon Sé que hay Algunos programas más Lo tendría que mirar Pero sí que sé Que hay algunos programas Más de Nickelodeon Que los Los Distribuye En España Disney ¿Cuál es tu canal Favorito para animados? Para mi caso No lo sé Porque Soy muy fan De ambos canales Por ejemplo Disney Y Nickelodeon Pero a veces Soy muy fan De Cartoon Network Por ejemplo Hay varios programas Como Courage El perro Es un perro Rosa Es una perra rosa Y pues otro ejemplo De estos programas En Cartoon Network Pueden ser Johnny Bravo Johnny Bravo Johnny Bravo ¿Qué más? El laboratorio De Dexter Creo que es El mismo nombre Para España El laboratorio De Dexter ¿Cuál es tu canal Favorito Para animados De Estados Unidos? Es que si me pongo A hablar de De animación Aquí Nos dan las Nos dan las 12 de la noche A ver Yo creo que sí Estoy de acuerdo contigo O sea Mi canal preferido De siempre Ha sido Cartoon Network O sea Cartoon Network Para mi Ha sido Vamos Era lo único Que yo veía de pequeña Y el de Nickelodeon También al mismo tiempo Disney Me gusta más Todo el tema De las películas O sea A mi Disney Me gustan las películas Los clásicos de Disney Más que las series Las series no me gustaban tanto Aunque por ejemplo Habían algunas Que sí que veía Como la de Lilo y Stitch Pero porque era De Lilo y Stitch Y a mi Lilo y Stitch Me encantaba O por ejemplo Yo que sé Me acuerdo de ver La de Hércules Que me gustaba mucho también Y la de Timón y Pumba Y ya está Pero no era No eran mis preferidas O bueno Por ejemplo También tenía lo de Piperán Y la banda del patio Que estaban bien O Marsupilami Que estaban geniales Pero no eran mis preferidas Mi preferido de siempre Ha sido Cartoon Network Y ya incluso Un poco más moderno Todos los shows Que tú has dicho Johnny Bravo El laboratorio de Dexter A mí me gustaban muchísimo Vaca y Pollo Cow and Chicken Me encantaba Yo creo que es mi preferida De Cartoon Network Es Vaca y Pollo O sea Me encanta De hecho La sigo viendo Porque por internet Tú sabes que ahora Ya se puede ver todo Y la he visto en español Y la he visto en inglés O sea Es que me encanta Esa serie Y también Un poquito más moderno Te decía Que hicieron una serie Que se llamaba Samurai Jack Que me flipaba Y la banda sonora Es una maravilla La animación Bueno en general Todas las producciones De Yendry Tartakovsky Yo creo que son Una preciosidad Todas Bueno las supernenas Por supuesto De Powerpuff Girls Y bueno Y la de Yendry Tartakovsky Para Cartoon Network Las de Clone Wars Yo creo que Eso es una obra de arte Directamente Es una obra de arte De Star Wars Perfecta Creo que de Star Wars De hecho es lo que más me gusta De toda la franquicia Star Wars Es de Clone Wars De Yendry Tartakovsky Para Cartoon Network O sea Creo que eso es Vamos Una obra de arte Para mí es una maravilla De serie Y bueno Y que más De Nickelodeon Me gustaba muchísimo Pues de Rugrats Los Thornberries Todo esto Me encantaba Una que se llamaba Real Monsters Me encantaba Esa serie también Agallas De Courage De Courage 2 Si que era un perro Morado Todas esas Bueno A mí No sé No sé qué decirte Pero yo creo Que me quedaría Sobre todo Yo creo que mi preferida Es Cartoon Network Igual Y Eddie Me estaba acordando Ahora también Que es que Todas Todas Tenían Como era Foster Y la casa De los amigos Imaginarios Esa era buenísima También Si es que Yo creo Que Cartoon Network Ha hecho Las mejores series De animación Sinceramente Una buena lista Con varios programas De Cartoon Network Es bastante difícil Para compartir Mi lista Porque Bueno No estoy Informado Con los nombres En español Para muchas Cosas De mi País Porque Es interesante Porque Cuando estoy Hablando Con mis amigos De España Hay varias Nombres Diferentes En Tu país Y muchos Cambios Para los nombres Y no son Exactamente Como el inglés Y pues Es cierto Que hay muchos Cambios Para los nombres Para Natural Políticas Y Programas Para España Y cuáles Son los ejemplos De los Cambios De nuestras Películas Y Programas Bueno Así Se me ocurren Algunos Ejemplos De películas Que les Cambiamos el nombre Nosotros Aquí Por ejemplo Hay una película De Schwarzenegger Que es con la que Yo más me río En el cambio De nombre De Estados Unidos Aquí Voy a buscarla Porque exactamente En inglés Sé que quería decir Otra cosa Totalmente Distinta Voy a buscarla Porque Espera La voy a buscar El nombre En A ver Así Vale Bien Hay una película De Arnold Schwarzenegger Ya lo he encontrado aquí Que en inglés Pues tiene el nombre De un villancico Que se llama Jingle All The Way Bien Bueno pues En España Esa película Se llama Un padre En apuros Vale En vez de ponerle De nombre Yo que sé Dulce Navidad O bueno Pues el título Del villancico De Jingle All The Way O dejarla Tal cual Jingle All The Way Porque en realidad Eso es un villancico Que es en inglés Bueno pues Un padre en apuros Que es una película Que además A mí me gusta mucho Como todas las películas De Arnold Schwarzenegger Que me encantan Pues esa película En español Se llama Un padre en apuros Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con el nombre Con el nombre Original Por ejemplo Yo que sé Hay muchas Muchas películas En donde les cambian El nombre Por ejemplo Mira Sin ir más lejos Otra película De Arnold Schwarzenegger Mi película preferida De todo De toda La historia Del cine Mi película preferida De número uno Es Desafío Total Vale En inglés Esa película El nombre original Es Total Recall Que significa Recuerdo completo Vale O recuerdo Absoluto Significa Recuerdo absoluto Algo así Sería la traducción Bueno pues en España Es desafío total Y punto ¿Sabes? No tiene ningún sentido Ni nada Pero bueno A ver Es así ¿No? Hacemos las cosas Un poco para entenderlas Nosotros y ya está Hay ejemplos muy divertidos Ahora no se me ocurren La verdad Pero hay ejemplos A patadas De películas En donde Cambian el nombre Y la verdad que Y series también Por ejemplo Ustedes son Powerpuff Girls Y nosotros somos La supernena Y me dijiste Tú Por privado Me has dicho Que Powerpuff No significa Nada Sino poderosas O que son Las putas amas Me acuerdo Que me dijiste Que pero solamente Se utiliza Para la serie ¿No? Para esa producción Nada más Sin embargo Aquí pues nada Aquí las llamamos Las supernenas Y ya está Y a correr ¿Sabes? Tampoco es que se maten Pensando Pero la verdad Que sí Que hay ejemplos Muy buenos Creo que tenemos Cambios para Varias programas De España Para Netflix Por ejemplo Un programa Muy famoso Fuera de España Es un programa Que se llama La Casa de Papel ¿Vale? En español Es la Casa de Papel Pero en inglés Decimos Money Heist Money Heist Pero tiene Mucho sentido Porque prácticamente Hay una banda De personas Quieren robar El Banco de España Y pues el nombre Tiene mucho sentido Pero no puedo Pensar Otros ejemplos De cambios Para programas De España Ahora mismo Porque es el programa Más famoso Fuera de España Para Estados Unidos Hablando de Netflix Hay una película Ahora que está siendo Bastante Bastante Controvertida Y bastante famosa En Netflix Que es una película Española Que la están viendo En todos sitios Y tal Y que yo voy a hacer Un vídeo Seguramente Que se llama El Hoyo Se llama La película En español Y en inglés La llamaron The Platform La plataforma En la película Hay un hoyo Pero también hay una plataforma O sea En el título En inglés Han cambiado El concepto De la película No sé si has visto La película La película Va de una cárcel Que es Por niveles Y que en el centro De cada piso Hay un agujero Por el que una vez al día Pasa una plataforma Con comida Y entonces Tiene Para en cada nivel Y la gente Pues come lo que hay Dentro de la plataforma Pero Los que están En los niveles inferiores Apenas les llega comida Y a los de los niveles superiores Tienen toda la abundancia Y toda la comida Entonces una vez al mes Te cambian de nivel Y no sabes En qué nivel Te va a tocar Al mes siguiente Si vas a pasar hambre En los niveles de abajo O si vas a pasar abundancia En los niveles de arriba Entonces Es curioso Como en España La llaman El hoyo O sea En España Es una película española Que su nombre original Es el hoyo El agujero O algo así Pero en inglés Hacen referencia A la plataforma A la plataforma Que va bajando De piso en piso A ver No es que esté mal Porque no es una traducción Es simplemente Un nombre distinto Que es lo que ha pasado Con la casa de papel Que comentabas tú antes Parece que es curioso Que hay varios cambios Para ambos países Para nuestros programas Y películas Y que piensas Del anime De Japón Porque pues Me gustan muchas cosas De Japón Muchas cosas japonesas Por ejemplo Soy muy fan De los videojuegos Soy muy fan De cosas Por ejemplo Con efectos especiales De los monstruos gigantes Y pues Tú piensas Que el anime Es mucho mejor Que nuestros programas Animados Para Estados Unidos Porque a veces Hay un gran debate Entre los dos Y pues Creo que ambos Son buenos Para Sus misiones Para poder Sus mensajes Bueno A ver Varias cosas A mí me gusta muchísimo El anime No me gusta más Que la animación americana Yo por ejemplo A mí lo que más me gusta Del mundo Aparte de De la animación americana Es la animación americana Para adultos ¿Vale? De Ricky Mortis Oupar Archer Fist for Family Por ejemplo Me gusta muchísimo Todo este tipo de series Políticamente incorrectas Y para adultos ¿No? Eso me gusta más Incluso Que Las que son más infantiles Aunque también Me gustan muchísimo Las infantiles Pero también Me gusta el anime No me gusta más Que la animación americana Pero me gusta mucho El anime Entonces A mí Yo lo que creo Es que no es mejor Ni una cosa Aunque a mí me guste más La animación americana No creo que sea mejor Que la animación japonesa El tema es que Nosotros manejamos Nosotros somos Una sociedad occidental Nosotros somos occidentales Y manejamos un lenguaje Y unos conceptos parecidos Tanto en Europa Como en América Incluso con Latinoamérica Yo creo que somos Tanto Europa Australia América Y Latinoamérica Compartimos los mismos códigos De lenguaje Y los mismos códigos De comportamiento ¿Vale? Entonces En ese sentido Me cuesta mucho más Empatizar Con las series O sea Con la cultura oriental Con la cultura japonesa Porque hay cosas Que directamente No las comprendo Cuando suceden O por ejemplo Reacciones Que tienen personajes Que seguramente En una película O en una serie americana Hubieran reaccionado De otra forma Nosotros no manejamos Esos códigos Pero eso no significa Que sean mejores o peores Simplemente Son diferentes Y a mí me cuesta Más empatizar Pero me gusta muchísimo El anime Y veo mucho anime también Así series Que haya visto últimamente Por ejemplo Hay una en Netflix Que me encantó Porque parece Que me la hicieron a mí O sea Porque yo soy mayor Yo soy bastante mayor Entonces Hay una serie En Netflix Que se llama High Score Girl Que es anime Que va de la historia De los videojuegos De los 90 ¿Vale? Y te habla del nacimiento De Street Fighter Del nacimiento De la Playstation 1 O de Por ejemplo El protagonista Tiene una Famicom O sea Una Super Nintendo En su casa Y juega con ella Y es el El héroe del barrio ¿Sabes? Porque tiene una consola Que yo tenía Cuando era pequeña Entonces Me evoca un montón A la nostalgia Además que es una historia De amor muy bonita Entre niños Que eso siempre Siempre es bonito de ver Entre adolescentes Y eso siempre es como Muy simpático de ver ¿No? Una historia de amor Así juvenil Y tal Entonces Tiene una historia bonita Y tiene algo que Sí que tiene que ver conmigo Por la época En la que está ambientada La serie Y que aparte que la serie Es preciosa Y es de Netflix Y bueno Por ejemplo He visto Así últimamente One Punch Man Man One Punch Man He visto Attack on Titan Poco más también Porque yo soy más de series De anime Antiguas O sea Mi época Las series de mi época Eran Por ejemplo Sailor Moon Ranma Dragon Ball Sinchan Doraemon Caballeros del Zodiaco Saint Seiya Por ejemplo O yo que sé Muchísimas ¿No? De cuando yo era De cuando yo era pequeña Entonces Son las de mi infancia ¿Vale? Yo no es que me guste Muchísimo Pero sí Hay series Y las veo Y eso Por ejemplo Ya te digo Así que yo me había enganchado Últimamente One Punch Man Attack on Titan Y esta De High School Girl Que te digo Que si no la has visto La tienes que ver Porque es preciosa Otra que me gusta muchísimo Hay una serie Anime Que a mí me flipa Que es de mis series preferidas Que se llama Samurai Champló Que es del estudio Manglobe Que es del mismo estudio De Cowboy Bebop Y de una serie Muy antigua Que se llamaba Lupén Tercero Bueno En España se llamaba Lupén El Rey de los Ladrones O algo así Creo que No sé cómo se llamaría En Estados Unidos Pero se llamaba Lupén Tercero Ese Estudio de animación Me encanta Ya te digo Que ha hecho Esas tres series Para mí son Las mejores Pues eso Lupén Lupén Tercero Samurai Champló Y Cowboy Bebop Esas tres series Son buenísimas Para mí No creo que sea mejor Que la animación americana Pero Pero A ver Tampoco Son diferentes El tema es que Yo lo que pienso Es que No se puede decir Que una es mejor Que la otra Pero particularmente Personalmente A mí me gusta más La animación americana Y además Que no hemos hablado De todo el universo Marvel Universo DC De series De animación Por ejemplo La serie de Spiderman De los 90 Para mí es una maravilla Es una obra de arte Esa serie Es estábamos Por encima de muchísimas otras O por ejemplo Del universo DC La serie de Batman De toda la vida La de los 90 También Eso Y a ver Es muy difícil Que me guste a mí Un anime Tanto como Me gustan esas series ¿Sabes? Entonces Pero también Es por una cuestión De que estamos más cerca De que tenemos La misma cultura Sin embargo Ellos tienen una cultura Diferente No es ni mejor Ni peor Pero es diferente Y ya está Otra vez Tienes una buena lista Con programas japoneses Y pues Para el caso De anime Hay muchas termas Hablando de Traducciones Contra Dibodis Por ejemplo Lo siento Que hay más De dos Dibodis Para Latinoamérica Y España Porque hay veces Cuando estoy buscando Para cosas En YouTube Siempre hay Muchos debates Entre Dibodis En español Y es un poco Raro para mí Para mi perspectiva Porque cuando Cuando tenemos Un Dibodis Para nuestros Animados Para el anime Siempre hay Un solo Dibodis En el Dilecto Norteamericano Y no hay Muchos Dibodis Fuera de Estados Unidos De Río Unido De Canadá De Australia Y otros Países Que Hablan inglés Pero por alguna Dibodis Pero por alguna razón Hay dos Dibodis Para Latinoamérica Y España Y tal vez Es una cuestión De palabras Exclusivas Y frases Pero ¿Qué opinas De este tema? Es un tema Muy interesante El tema Del doblaje Porque A mí No me molesta Para nada El doblaje Hispanoamericano O latinoamericano No me molesta Para nada Me gusta De hecho Pero siempre Prefiero verlo En castellano O de España O sea Con el español De España Prefiero verlo Porque estoy Más acostumbrada Pero sí Que estos debates Que se forman En Youtube Que yo creo Que son absurdos Porque son absurdos El tema Es que lo hay A ver ¿Por qué Tenemos un doblaje Distinto En Latinoamérica Y otro en España? El tema Es porque En Latinoamérica Tienen lo que tú Has dicho Sus palabras Que nosotros No vamos a entender Aunque al final Siempre las entendemos Porque En este mundo Globalizado Al final Acabamos todos Hablando prácticamente Igual Por ejemplo Yo por ejemplo Ya digo Un montón de expresiones Argentinas O un montón De expresiones Mexicanas Sin darme cuenta Simplemente Por interactuar Con gente Por internet Se te va pegando Igual que a ellos Se les pega Hablar Hablar Tener expresiones Como nosotros ¿No? Como nosotros En Europa En el español De Europa El caso es ese Que yo no entiendo Por qué Les cuesta tanto Ellos dicen La gente que tiene El debate ¿No? Entre que es Que por ejemplo Que el El doblaje Latinoamericano Es peor Yo digo Pero que dice Si son voces Preciosas Igualmente Son voces Profesionales Igualmente Lo que pasa Que tienen otro acento Y ya está Pero a ver Por ejemplo Yo no Aquí en España Hay una serie Que seguramente La conozcas Que es de MTV Que se llamaba Drowned together La casa de los dibujos Se tradujo aquí en España El título Pues Drowned together El doblaje Solo se hizo En mexicano O sea Solo se hizo Con doblaje latino ¿Qué pasa? Que esa serie La emitieron en España MTV España Con el doblaje latino Una cosa muy rara Eso No pasa No pasa nunca Pero la emitieron Con el doblaje latino ¿Qué pasa? Que yo esa serie Ahora mismo Si la doblaran Con el Con el español de Europa Con el español mío El nuestro No me gustaría Porque ya estoy Acostumbrada A verla A oírla Con el doblaje Latinoamericano Me parece que las voces Son geniales Aunque también La he visto en inglés Y también las voces Son geniales en inglés También Pero eso por ejemplo Pasa Es muy Muy relevante Porque eso pasó O sea Las películas de Disney Los clásicos de Disney Hasta la sirenita Utilizaban el doblaje latino El doblaje mexicano Para España también No las doblaban en España Las doblaban solo en México Y con eso Se distribuía Para toda Latinoamérica Y para España Hasta la sirenita La sirenita Ya la siguiente Que creo que fue Aladín Aladín O la bella y la bestia Bueno Aladín creo Ya se dobló Con doblaje castellano ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo Hay una versión De la sirenita Doblada Con el español de España Yo no la puedo ver No la puedo ver O sea No la puedo ver Me parece horrorosa Y es del español de España Pero estoy tan acostumbrada A verla Y a oírla Con el audio Mexicano Que para mí es inviable O sea Verla con el audio castellano Directamente La prefiero ver en inglés Entonces Bueno Es un debate Es un debate que siempre tienen A mí me parece un debate absurdo Porque no lleva a nada Porque es que A ver Tú estás acostumbrado A oír unos determinados sonidos Y unas determinadas voces Y es lógico Que te gusten esas voces Con las que te has criado Con las que has oído Cuando eras pequeño A mí si ahora mismo Me cambiaran el doblaje De Sailor Moon Por ejemplo O me cambiaran el doblaje De Dragon Ball Por el doblaje Por Yo que sé Por un doblaje nuevo No me gustaría nada Por ejemplo En la versión de DVD De Saint Seiya Cambiaron algunas voces Bueno no Perdón Mantuvieron el doblaje original ¿Vale? Lo que pasa es que Al remasterizarlo Pusieron trozos Como haciendo Una remasterización Del sonido Y tal Y quedó una cosa Medio rara En la versión en DVD Pero la siguiente temporada Que es No la temporada Del santuario Sino la temporada De Hades A ver No la temporada De Hades No perdón La siguiente es Asgard La siguiente es Poseidón Y la última Que era la temporada De Hades De la serie clásica La doblaron Dobladores Profesionales Mucho mejores Que los dobladores Antiguos Que los dobladores De los años 90 La doblaron Dobladores de hoy en día Y por ejemplo Seiya Tiene la voz Que le ponen a Brad Pitt Aquí en España Siryu Tiene la voz Que le pusieron A Simba De mayor ¿Sabes? A Simba Cuando era mayor Pues tiene la misma voz Siryu De El Dragón Que Simba Y es rarísimo O sea Son voces Muy profesionales Y les cambiaron Todas las voces A todos los caballeros Del Zodíaco Y fue horrible Y eso te estoy hablando De doblajes Dentro de España Cuando cambia Cuando cambia un estudio De doblaje Por otro Pues ya me imagino Con los de Latinoamérica Es que a ver Para mí es un debate Absurdo Si a ti te han puesto Unas voces de siempre Que no te las cambien Y ya está Y yo particularmente Creo que el doblaje Latino es igual De profesional Que el doblaje Castellano O sea Que el doblaje Europeo De español Creo que son Igual de profesionales Y a mí me gustan Los dos Lo que pasa Que prefiero oírlo En lo que estoy Acostumbrada Y ya está Pues es muy divertido Hablando contigo Pues hace una hora Desde nuestra entrevista Juntos Y pues no tengo Más preguntas Ahora mismo Porque hablamos De muchos temas Y pues No lo sé Sin palabras Sin palabras Bueno pues Muchísimas gracias Por haberme invitado Cuando tengas el video Lo comparto Y nada Ha sido un placer Espero haberte resuelto Alguna que otra duda Que tenía Y nada Yo la verdad Que encantada De colaborar Con todos los canales Que me lo pidan Y ya saben Que bueno Estamos aquí Para lo que sea Para otra vez Y tú también Estás invitado A mi canal Cuando quieras Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro Así que es el mejor No lo cambiaría Por nadie Porque los amigos negros Son una excepción Sonríe como Richard Pryer Así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Sincere Él es nuestro amigo Tiene Tienes Y Tienes Tiene Tienes Gracias.